lunes 8 de marzo del 2021 se conmemora el día internacional de la mujer y pues de la mejor manera compartido de fútbol a bordo en la versión femenina de la copa libertadores la obsesión la coqueta hoy nuevamente en cancha y en disputa nuestras jugadoras profesionales de fútbol nuestras guerreras nuestras diablas rojas nuestras niñas hermosas profesionales de la pelota en su segunda presentación debutaron la semana pasada excelente con un muy buen partido con un excelente desarrollo en el juego y con una goleada contra el universitario del perú por 5 a 0 hoy nuestro rival la chica del nacional de ecuador que no le fue también en su debut les empacaron 16 las calidosas del corinthian entonces hoy en el día internacional de la mujer nuestras guerreras en su segunda presentación niñas usted ya lo saben todo el apoyo todo el cariño todo el respaldo porque ustedes son nuestras campeonas y en el acasajo del día de hoy para todas nuestras madres abuelas tías primas sobrinas hijas esposas amigas y amantes y especialmente para mi madrecita y mi abuela y para mi hija muchos picos muchos abrazos y todo el amor y el agradecimiento del mundo por esa hermosa labor que hacen como consejeras como gestora de vida como aquellas personas que alegran la vida de todos los seres humanos sin las mujeres definitivamente este mundo no sería igual de especial e igual de espectacular y para todas las americanas para todas las diablas rojas y para todas las aguanteras doble pico están en la rosca del aguante y están en la rosca por ser americanas para todas las futboleras para todas las mujeres hermosas mamacitas feliz día la mujer dios las bendiga y bueno desde el aguante les mandamos con mucho cariño y con mucho respeto otro pico más y hoy todos y todas pendientes a la segunda presentación de nuestras diablas rojas américa versus el nacional de ecuador por la segunda fecha de la copa libertadores versión femenina para todas las mujeres del mundo el aguante de hinchas de hinchas para hinchas